Hola Bakers, yo soy Judith y bienvenidos a mi canal Bait with Love. Hoy haremos unas deliciosas cookies con chips de chocolate y están de muerte. Así que no esperemos más y vamos a ver la receta. Para esta receta necesitaremos 260 gramos de harina, un huevo y una yema, 170 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, media cucharadita de bicarbonato sódico, una cucharadita de esencia vainilla, 90 gramos de azúcar blanco, 200 gramos de azúcar moreno y bepitas de chocolate. Empezaremos poniendo en un bol amplio la mantequilla a temperatura ambiente, el azúcar moreno y el azúcar blanco. Y batiremos bien hasta que se incorporen. Cuidado con esta parte, porque el azúcar suele saltar bastante al principio. Ahora añadiremos una cucharadita de esencia vainilla. Y los huevos. Y volveremos a batir bien. Como veis, la mezcla ya se vuelve mucho más esponjosa. Es el turno de añadir la harina tamizada. La media cucharadita de bicarbonato. Y la media cucharadita de sal. Y poco a poco, iremos batiendo hasta tener todo completamente incorporado. Por último, añadiremos las chips de chocolate cantidad al gusto. Y con ayuda de una cuchara de madera, las iremos incorporando a la masa, para que queden bien repartidas. Ya la tendríamos, así que ahora taparemos el bol con papel film. Y lo meteremos en la nevera durante una media hora, para que endurezca la masa. Ya hemos sacado la masa de la nevera, así que ahora empezaremos a bolear las galletas. Y poniéndolas encima de un papel de horno. Ya tenemos la primera tanda preparada. Como veis, tienen que dejarse bastante separadas, ya que mientras se vayan horneando, se irán expandiendo. Las meteremos en el horno precalentado a 170 grados, durante unos 15-20 minutos, hasta que veáis que se están empezando a dorar. Tranquilos si veis que están blandas, pero ya están doradas, son así. Luego, cuando se vayan enfriando, endurecerán. Y listo, una vez las hemos dejado enfriar, ya están listas para comer. ¡Mirad qué buena pinta! Como siempre, si os ha gustado la receta, no olvidéis darle me gusta y compartir. Y para no perderos ninguna, suscribiros y activar la campanita. Un beso y nos vemos a la siguiente receta.